Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán Aguas sin cauces, ríos y mar Venas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las horas quedan, las que antes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuando te alabas y triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las horas quedan, las que antes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las horas quedan, las que antes se van Al final, las horas quedan, las que antes se van Al final, las horas quedan, las horas quedan, las que antes se van